hola amigos bienvenidos a este su canal a otra cara de la nación mi nombre es carla luna y bueno y como siempre estoy muy contenta de estar con ustedes muy agradecida de traerles un vídeo más con nueva información de último momento vamos a pasar directamente con la nota que les traigo porque de verdad es súper importante que ustedes la tengan en sus manos y que pasen la información porque amigos después de lo que pasó en zapopan jalisco de haber tenido a la esposa del líder más grande a nivel nacional de grupos delictivos pues bueno estamos hablando del grupo de jalisco se ha venido una serie de enfrentamientos bastante fuertes no solamente en jalisco sino en todo el país amigos el gobierno no estaba bromeando cuando dijo que iba a ir por este líder cuando se juntó con eeuu a buscar de una y mil maneras de unir las fuerzas para poder detener y parar todo lo que está sucediendo con el grupo de jalisco pues bueno ya detuvieron a una pieza clave muy importante pues este hombre se dedicaba a hacer los drones que podían estallar y que incluso en algún momento se llegó a advertir de vida al presidente andrés manuel lópez orador sobre estos drones vamos a ver a continuación de qué estoy hablando aquí tenemos en esta nota dice cayó presunto fabricante de drones que estallan trabajaba para el marro y también para el líder de jalisco nos dicen la información tras la caída del llamado líder huachicolero su proveedor sea dispositivos en la guerra lucha se alineó al grupo de jalisco pero una denuncia anónima lo delató y fue asegurado con dos supuestos cómplices en el aeropuerto internacional de la ciudad de méxico jose luis hernández lópez alias el bad boy o avatar fue identificado por labores de inteligencia como el pionero en la utilización de estos dispositivos en la lucha del grupo rosa de lima contra el grupo de jalisco en guanajuato dice que fue investigado desde hace un año y este 19 de noviembre cayó junto con dos presuntos cómplices amigos vamos a recordar cuando en algún momento se filtraron audios del grupo ordenando derribar helicópteros del ejército en michoacán para que vean nada más el nivel de de alcance que podían tener estos drones que sí podían tumbar helicópteros aviones incluso irse en contra de cualquier persona y esta era su nueva estrategia para advertir de vida a personas de alto nivel vamos a ver este vídeo a través de las redes sociales fue difundida una grabación en donde se escuchan radiofrecuencias de sicarios del cártel jalisco nueva generación en tepalcatepec michoacán de acuerdo con imagen noticias el audio corresponde a un enfrentamiento ocurrido el pasado 9 de noviembre en taistán tepalcatepec en donde resultaron heridos seis militares tras un ataque con drones cargados con explosivos en la grabación se escuchan las voces del comandante delta lugarteniente del cj ng quien a decir de las frecuencias ordenó tumbar las bolas es decir los helicópteros con tostones arriba refiriéndose a armas de grueso calibre tipo barret calibre 50 ropa del lente ropa del lente Así es, así me hago, así me hago mi central Yo sé que me están escuchando esos perros Me pelaron la p*** de su p*** madre, bala mía Putos guachitos de mierda Se van a pelar la p***, no van a cojar perros Ahí nada más pongan los tostones arriba Todos los tostones arriba Ahora sí, las p*** bolas, a ver que caigan la p*** A chingar a su madre Ayer no hicieron un ruido, ahora van los de nosotros a las perras Y bueno, ahí quedó clara el audio Donde pues bueno, si decían que se tumbaran Y no solamente esto, sino que también se declaró la lucha A las fuerzas federales Lanzaron pues estas mantas tan famosas Donde estaba hallado junto a dos cuerpos de dos marinos Que fueron pues privados de la libertad En el saneamiento de una tienda departamental En el municipio de Zapopan El grupo de Jalisco declaró la lucha La Secretaría de Marina Armada de México La que en coordinación personal de la Secretaría de la Defensa Nacional Y Seguridad y Protección Ciudadana de la Federación Apoyado por equipo aéreo Realizan operativos de búsqueda Que les lleven a la localización y detención Del líder de la empresa criminal El grupo de Jalisco Estas acciones se realizan en Michoacán Jalisco, Nayarit y Guanajuato Es lo que nos cuenta esta nota de información Que el gobierno pues sí decidió Pues lanzarse en contra de este grupo delictivo Al parecer pues sí es muy arriesgada Esta decisión tomada por el presidente López Obrador Obviamente apoyada por parte del gobierno de Estados Unidos A mí lo que me preocupa realmente Es que cuando se hace este tipo de conexiones y relaciones Para detener a un líder criminal Al final terminan afectados también los ciudadanos y pobladores Que ni la deben ni la temen Y son los que terminan desaparecidos Son los que terminan privados de la libertad O simplemente les arrebatan la vida Por alguno de estos enfrentamientos tan fuertes Que tiene tanto los militares como los grupos delictivos Ojo, no estoy diciendo que se permita que trabajen Pero sí pues bueno Se ha sido un tema muy arriesgado En donde pues lo hemos visto claramente En las noticias Sobre cómo se han perdido la vida de inocentes A lo largo de muchos años Por esta lucha tan grande En contra de la delincuencia organizada Y como dijo Andrés Manuel López Obrador En su momento No se trata nada más de detener al líder Porque pues seguramente ya tienen a otro Y a otro y a otro y a otro Al que sigue Esto no es tan fácil de terminar Sino que hay que buscar la forma En que para poder tener la delincuencia organizada Se busque la raíz del problema Y arrebatarlo y quitarlo desde ese momento Arrancar esa raíz y buscar la solución Para que esto no vuelva a suceder Vamos a seguir viendo más información Respecto a este tema Porque sí amigos Como ustedes lo pudieron escuchar Sí estaban buscando el tumbar Estos helicópteros militares Aquí tenemos otra manta que dejaron Dice decididos a perder la vida Esperemos que ustedes igual recuerden Que nosotros vemos, oímos y sabemos todo Ustedes son fáciles de ubicar Gobierno ¿Quién una lucha? Pues lucha tendrán Le declararon la lucha Directamente al gobierno federal Al presidente Dres Manuel López Obrador Por lo que les estoy platicando Respecto a esta decisión Que tomaron de ir en contra De este grupo delictivo Tenemos pues como les mencioné Que la marina despliega 450 elementos de élite Para detener al líder delictivo Vamos a escuchar este video Este jueves Distintos medios de comunicación Reportaron que tanto el ejército mexicano Como la marina Intensificaron la búsqueda de Nemesio Oseguera Alias el Mencho O el Señor de los Gallos Líder del cártel Jalisco Nueva Generación En los estados de Jalisco Nayarit Michoacán y Guanajuato De acuerdo con el diario Reforma Que cita fuentes dentro del ejército mexicano Son alrededor de 450 elementos de élite Quienes conforman el despliegue De persecución contra Nemesio Oseguera Con el apoyo de la Fuerza Aérea Mexicana Mediante helicópteros Drones Y sistemas de inteligencia De igual forma El operativo tiene como fin La detención de la ISA Oseguera González Presunta responsable Y pues bueno amigos Así es como se está viviendo No solamente en Jalisco Sino en todo México La detención de la esposa Del líder de este grupo delictivo De Jalisco Amigos yo de verdad Espero que esto no llegue Como dije A afectar a gente inocente Que no tiene nada que ver Con este tema Pero sobre todo Que se logre terminar Con la delincuencia organizada Que yo sé que no es fácil Yo sé que es un proceso largo Y yo sé que Pues no todo depende Del gobierno federal Depende también De la educación Que se esté implementando En nuestro país Porque como menciono Hay que arrancar El problema desde raíz Pero bueno amigos Hemos llegado al final De este video Me encantaría ver En los comentarios Lo que sea Que ustedes opinen Que me encanta verlos Y leerlos No olviden suscribirse A este canal Y darle en la campanita Para que les lleguen Las notificaciones De todos los videos Que se suben diariamente Mi nombre es Carla Luna Para la otra cara de la nación Y nos vemos Hasta la próxima Que se suben diariamente No olviden nos vemos